¿Qué me da esto? Pues para que lo lea, ¿para qué te lo voy a dar? ¿Quién le envía? La agencia. Oye, a mí no me metas en movidas, ¿eh? Si no lo quieres lo tiras y punto. Pasa de mí que estoy currando, ¿vale? Sabéis quién soy, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un rayo de cámara oculta, ¿qué no? Pues no estoy pa' camarita, ¿vale? Si no te importa. Quiero ser uno de vosotros. ¿Qué quieres, repartir propaganda? Quiero ver al demonio. ¿Y a mí qué cojones me importa lo que tú quieras ver? Venga, venga, tío, que me estás espantando a la gente, joder. Pero... Me tienen que tocar todos los colgados de Madrid, a mí. Cago en la puta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.